¿Te gustaría saber cuál es una de las técnicas más bajas de hipertrofía más efectivas y que casi nadie aplica y que tú seguramente no conozcas? Quédate en este vídeo porque te lo voy a comentar y estoy seguro de que te va a sorprender. ¡Suscríbete al canal! Así que está abajo, échale un vistazo y estoy ahí para ayudarte en todo lo que necesites. Bueno, no sé si conocerás esta técnica avanzada de hipertrofia, pero básicamente, y antes voy a crear un poco de hype, y te voy a decir que esto es llevar tu cuerpo prácticamente al límite. Advertencia importante para principiantes. Las técnicas avanzadas de hipertrofia no son sí o sí necesarias, y mucho menos cuando eres principiante. La ciencia no ha demostrado que una técnica avanzada de hipertrofia sea mejor que otra. Hay mucha controversia entre estudios y al final lo que se sabe a día de hoy, y la única evidencia clara, es que las series tradicionales te hacen avanzar y hay técnicas avanzadas de hipertrofia también. ¿Cuál es la ventaja que tienen las técnicas avanzadas de hipertrofia? Que te ayudan a meter más estímulo, mayor número de repeticiones efectivas en menos tiempo. Porque claro, si haces una respause, al final estás descansando 10-20 segundos y vuelves a meter repeticiones hasta el fallo o muy cerca de él, de tal forma que no tienes la necesidad de hacer otra serie tradicional. Pero claro, esto también tiene las patas muy cortas, y es que las técnicas avanzadas te generan mucha fatiga. Te generan mucha fatiga porque básicamente el descanso que has hecho es mínimo. Entonces esto se va acumulando en fatiga. Fatiga periférica y fatiga a nivel del sistema nervioso central. Entonces, no usas siempre técnicas avanzadas de hipertrofia, te encabeza y también intentas aplicarlas en unos ejercicios coherentes, no en una sentadilla donde hay peligro. Y dicho esto, y dicho esta pequeña introducción sobre las técnicas avanzadas de hipertrofia, te voy a hablar de esta, que muy seguramente no la conozcas, y se llama Widow Maker. Es una técnica avanzada de hipertrofia que te permite, que prácticamente tiene las ventajas que tiene el resto de técnicas avanzadas. Y es que estás metiendo un montón de repeticiones efectivas en una serie, prácticamente, ¿vale? Muy parecida a la ResPao. De hecho, ahora lo voy a explicar. Ventajas que tiene, antes de explicártela. Te da un gran estrés metabólico, porque haces muchas repeticiones, como te voy a comentar. Te da un montón, o sea, al final activa vías de señalización anabólica y procesos metabólicos y fisiológicos que tienen relación con la hipertrofia, como el célula swelling, mayor reclutamiento de unidades motoras, y un montón de mecanismos, como, por ejemplo, también la activación de factores miogénicos, y etcétera, que tienen relación con factores a nivel fisiológico, a nivel de ganancia de masa muscular. Esta técnica, vamos al grano, consiste en hacer, con un peso con el que sea tu 10 o 12 RM, es decir, un peso con el que hagas 10 repeticiones o 12 al fallo, hacer todas, hacer, con ese peso, hacer 20 o 25 repeticiones, de 20 a 25 normalmente. ¿Qué ocurre? Que al final es una sucesión de respausos en una misma serie, porque no haces una respausa y ya está, sino que tienes que hacer varias, tienes que hacer varias pausas para llegar a esas 25 o 20 repeticiones, de 20 a 25. Entonces, básicamente, con un peso con el que lo levantaría 10 veces al fallo y ya está, 10 o 12 veces, tienes que hacer 20-25, y no puedes levantarte de la máquina o no puedes levantarte del ejercicio que estés haciendo hasta que no termine. Entonces, esta Widomaker es espectacular y como digo, al final es una sucesión de respausos. Si lo piensas, haces varias pausas a lo largo de la serie hasta que llegues a 25 o 20 repeticiones. Como digo, acumulas un montón de series efectivas, un montón de repeticiones efectivas, perdón, en muy poco tiempo. Tiene ventaja y tiene desventajas. La principal ventaja, como digo, la acabo de decir, muchas repeticiones efectivas en muy poco tiempo, un estímulo super máximo porque al final es una sucesión de respausos, como he dicho, mucha tensión mecánica, mucha tensión mecánica por el gran estrés metabólico que produce llevar a dicho extremo esa serie. También son muy cómodas y muy prácticas de usar porque al final no es como una drop set en la que tienes que bajar la carga ni nada, sino que es muy parecida a una respausos porque al final mantienes la carga y simplemente descansas y ya está, no tienes que levantarte y dejar. No, sino que es muy práctico de usar y muy cómodo. Y nos permite también descansar mínimamente para que tampoco el factor cardiovascular sea un limitante. Es decir, como haces micro respausos, lo que haces es descansar para que el factor cardiovascular no sea un factor limitante y el principal factor limitante sea sí o sí que no pueda seguir produciendo fuerza a nivel de fatiga muscular, fatiga periférica. Y la desventaja, las desventajas que también tiene como todo es que genera mucha, pero que mucha, mucha, mucha fatiga porque al final son muchas respausos en una misma serie y también que es difícil de llevar a cabo un ejercicio multiarticulares. Aquí tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber cuándo aplicarla. Tienen que ser ejercicios que nos den seguridad, que no sean peligrosos. Como hagas una Widomaker, una sentadilla, igual mañana viene al gimnasio la silla rueda o te queda la silla rueda. Es decir, es muy difícil, es muy difícil hacer una sentadilla porque estás muy cerca del fallo. Entonces, si te puede caer la barra en un predemanque, igual, aunque tengas spotter, aunque tengas racks, te van a generar mucha más fatiga y no merece la pena. Quizás es mejor buscar ejercicios que te den mayor estabilidad, como en máquina guiada, por ejemplo, una prensa o etc. ¿Vale? Entonces, en ejercicios muy parecidos a ellos, sí puedes sacar el máximo partido, pero en ejercicios muy cómodos, o sea, con peso libre, que sean peligrosos, cuidado. ¿Vale? Y también otra desventaja, es que lo digo de verdad, es altamente doloroso y fatigante. ¿Vale? Entonces, no vas a poder hacer Widomaker en todas las sesiones, todos los días, en dos o tres ejercicios, no. Incluyela, si quieres, al final o a mitad del entrenamiento, pero un día donde el volumen de entrenamiento sea muy bajo. Porque, como digo, te va a generar mucha fatiga y te va a repercutir al resto de series que hagas posteriormente. Entonces, tienes que tenerlo en cuenta. Y antes de acabar el vídeo, te voy a dejar una Widomaker mía, hecha en prensa, ¿vale? Que es con una carga que la vas a ver, ¿vale? Hago hasta el número de repeticiones que vas a ver. Entonces, échale un vistazo, vas a ver realmente lo doloroso que es. Y nada, si quieres aplicarla, aplícala. Pero yo te advierto, es muy doloroso. Igual el día de mañana tienes que venir en moneta al gimnasio, hombre. Es coña, pero aplícala con coherencia, con cuidado e intenta ser inteligente a la hora de saber cuándo aplicarla. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya sorprendido esta técnica avanzada. Comenta abajo si la conocías o no, pero bueno, me gustaría saber cuánta gente la conocía. Y te dejo con la serie efectiva de Widomaker en prensa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!